de que ustedes de repente un poquito me puedan mencionar de repente si han estudiado algo, o estado en una universidad cuál es la búsqueda justamente de por qué están acá cuál es el motivo que les mueve para estudiar justamente este diplomado no sé si es que podría participar ahí Juanca o Jaime o Cristian Sí Jaime apoya por favor Buenas tardes ingeniero Bueno, por mi parte estoy estudiando, estoy en el décimo ciclo y pues llego a ser diplomado más porque tengo preferencia, ¿no? por el tema de lo que es preferencia un igualador y por eso estoy llevando ¿Dónde estás estudiando, Jaime? En la universidad de Cajamarca Ah, ya, qué interesante en Cajamarca No, mire Perfecto, muchas gracias, Jaime Juanca Cristian Buenas noches Sí ¿Se me escucha bien? Sí, 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 se te escucha perfecto Perfecto Yo soy recién regresado en salirme en 2022 ahora me encuentro en Lima estoy trabajando con una empresa que se llama Cidelsa que es mangas de ventilación pero anteriormente sí estuve trabajando en el proyecto Coajone como practicante y también apoyado proyectos de la zona de la localidad de Tacna y regresado de la Universidad mejor clase de GAM Ya, muy bien Muy bien ¿Y qué áreas has visto en Coajone? He estado en el área de pendimento Ahí veía todo lo que es el plan pendimento a corto plazo y también un poco en lo que es de dispatch Entonces ahí veía más o menos lo que es el Tajo en el MyPlan de toda la actualización según el avance de las palas mallas de perforación polígonos también y bueno más que todo el plan semanal todo lo relacionado día a día porque mis jefes ya se encargaban de la operatividad y campo también yo también salía a veces a campo era lo bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Muchas gracias Cristian Juanca o Juan Carlos de repente de repente problemas que hay con el audio Bien y como como les digo en este curso bueno se encuentra de todo tipo de personas que están interesados como como también trabajadores supervisores también de VINA estudiantes como ustedes ¿no? egresados también técnicos también técnicos de explotación de minas que es interesante en realidad los distintos conocimientos y los distintos formas de ver justamente lo que es la perforación y la voladura no hay una sola forma tampoco no hay una sola no hay una sola verdad no hay no hay un solo indicador que nosotros manejamos en una mina ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué les digo esto? ¿no? porque en realidad este el en los parámetros de la mina los parámetros que se maneja en la mina son distintos ¿no? así como menciona Cristian Coajone es una es una mina superficial y no va a ser la mismos los mismos indicadores los mismos parámetros que se tiene como las bambas ¿no? los tipos de rocas son distintos las perforaciones pueden ser distintas la calidad del macizo rocoso puede ser distinto ¿no? entonces estamos hablando de distintas condiciones y distintos manejos que ellos también han encontrado de alguna manera de manejar sus voladuras ¿no? entonces para eso nosotros estamos acá en este curso y poder ver distintas condiciones pero si es importante tomar nota ¿no? siempre es importante tomar nota en qué nosotros tenemos que interesarnos porque una especialización de voladura es amplio ¿no? nosotros podemos especializarnos netamente en el diseño el diseño de voladura nos podemos especializar en la calidad de los explosivos nos podemos especializar en los estudios de voladura ¿no? como el este el WIFRA los estudios los estudios de fragmentación los estudios de este los estudios de sismografía también que nosotros hemos realizado en las voladuras y hay distintos campos o sea no es que ya bueno soy especialista de perforación y voladura ¿no? sino dentro de la especialidad de voladura hay ciertas áreas que también nosotros nos encargamos igual el área también de ventas ¿no? entonces hay distintos tipos de de como que distintas áreas que un especialista de perforación y voladura tanto para subterránea y para superficie también hay distintos conocimientos ¿no? entonces si es importante como le digo conocer ciertos parámetros y esos parámetros en primer lugar uno es la calidad del macizo rocoso que nosotros tenemos que esto es esto es para todos es igual en sí que nos que se maneja y también este el otro detalle que vamos a tener son las especificaciones técnicas de un explosivo ¿no? que ahí ahí nosotros nos olvidamos nos olvidamos como ingenieros que somos esta información que se que se debe de tener ¿no? entonces ahí está viniéndose entonces vamos a a proceder a a ver esta esta presentación vamos a ver si me permiten en cualquier en cualquier momento ustedes pueden alzar la mano y podamos también este discutir alguna alguna idea o alguna duda también pueden pueden este realizar justamente la pregunta ¿no? entonces ahí está se demora un poco ahí está vamos a ver este video si se logra escuchar no me parece que no no está no me parece ¿Cómo nosotros analizamos una voladura? Y acá tenemos que empezar a ver Qué tenemos que relacionar cuando una voladura es exitosa Y cuando no la es Entonces acá por ejemplo Se cometen muchos errores en las minas Cuando separan áreas tratando de buscar una eficiencia Por ejemplo Hay minas que separan el área de perforación con el área de voladura Sobre todo en minas superficiales eso es un buen estilo Sin embargo creo que ahí no es tanto que lo separa Estas áreas de perforación y estas áreas de voladura Sino en este caso estamos hablando de que El personal que se encarga es otra empresa Digamos la empresa Recuerdo en Lagunas Norte Se encargaba de realizar las perforaciones con sus propios equipos Y la empresa de voladura La empresa de voladura lo hacían otros Un contratista Creo que en ese entonces era Órica Órica estaba haciendo esas voladuras Entonces no es un error Siempre y cuando hay un jefe de perforación y voladura Que justamente supervise esos trabajos Porque es importante que estén unificadas estas áreas Porque justamente hay una eficiencia que tiene que buscarse en la voladura Pero para esto está relacionada la perforación Recuerdo una llamada de un técnico de perforación y voladura Un técnico de voladura en realidad era Que me decía Ingeniero Necesito que me dé las claves Cómo tenemos que sacar una buena voladura Porque estamos teniendo distintos problemas Entonces yo le digo Bueno Primero comencemos con la calidad del macizo rocoso Primero comencemos con eso Desconozco me dice Desconozco qué calidad del macizo rocoso tenemos Y yo le digo Bueno desconoces Entonces Bueno no hay problema Por ahí De acuerdo a A lo que tú me mencionas Los parámetros que tú van a Van a Van a Este Vas a tener Disculpe Los parámetros que tú vas a tener Vamos a ver Más o menos ¿Qué es el macizo rocoso? A ver por favor Dime también Este ¿Cuál es la desviación de los taladros que tú tienes? ¿No? Este ingeniero No sé cuál es la desviación de los taladros que nosotros tenemos En la En la perforación Entonces Un poco que Que me daba Un poco de repente Un poco de 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 duda De risa también Cuando me decía de que no sabía Digo Lo que era la perforación Yo le digo ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cuál es Cuál es el problema acá En En este En sí En la voladura Cuando no No hace O no No hace el seguimiento de la perforación? Yo le digo ¿Pero por qué Por qué ahí tú estás? No No sabes Todos los parámetros de la perforación ¿Qué es lo que pasa? No es ingeniero Sino que la mina Maneja Distintas áreas ¿No? Que es una Es el área de perforación Y otra el área de voladura Bueno Ahí está el principal problema ¿No? El principal problema Es de que Tú no sabes Cómo hacer una buena Una buena voladura Cuando tú no sabes Cómo justamente Están haciendo la perforación Entonces En primer lugar Tienes que saber Esos parámetros Para que tú Sepas controlar ¿No? Está bien Está dividido por las áreas Pero tú eres el área Tú eres el El cliente Del área de perforación ¿Cómo que cliente? Ingeniero Si yo no Somos del mismo De uno mismo Es mi Claro Tú eres el cliente Porque él te tiene que entregar Una cierta calidad De perforación De taladros Y tú tienes que ofrecer Una calidad De fragmentación De la roca Entonces Si tú no sabes Controlar Y no sabes Qué perforación Están que te dan Cómo tú puedes saber De qué Tanta O qué buena voladura Tú vas a realizar Entonces Está barrado Tú no puedes No puedes No puedes dividir Estas áreas No puedes separar Controles Entonces Estamos Unificando Cómo Cómo se debe De plantear La En sí La voladura No Y acá Ustedes Por ejemplo Sí Por ahí Parámetro calidad De la mena De la mena Hola ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estás? El parámetro La calidad De la mena Claro Parámetro Y calidad De la mena Entonces Igual Acá Acá nosotros Tenemos Que Realizar Justamente Ver Cómo Nosotros Podemos Acá Cómo Ver Cómo Está la Perforación En realidad ¿No? Antes del Carguillo Tenemos que Inspeccionar Cómo Es la Perforación Acá Puedo Ver Puedo Ver De que Hay un Diseño De Malla De Perforación Y ese Es Un Buen Parámetro Un Buen Punto De vista De que Ya por lo menos Están pintando La malla Ustedes Cuando vayan A trabajar Este A una Mina No sé De repente Recién Han ingresado Otros Otros Compañeros Nos pueden Decir De repente O comentar Cómo Están Trabajando En su Mina Pero Mina Que no Trabaja Con Diseño De Malla Tiene Problemas De Perforación Y Voladura O sea Definitivamente Tiene Problemas Ingeniero ¿Cómo Es Posible? Si Hasta Ahora Tenemos Minas Que no Trabajan Con Un Diseño De Malla De Perforación Y Voladura Entonces Ya Ya Ahí Podemos Decir Que estamos Mal ¿No? Tiene Lo Pero Tenemos Estándares No 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 En Campos Se Está Haciendo Una Malla De Perforación Se Está Pintando La Malla De Perforación No No Se Está Pintando Entonces Tenemos Problemas Tenemos Problemas Este Tenemos Problemas Cuando un Ingeniero No Sabe Pintar La Malla La Malla De Perforación No Nos Apegamos De repente Al Trabajador A ver Pinta Tu Malla No Sabemos Cómo Dirigirlos También A los Trabajadores Es Un Es Un Grandísimo Error Que La Gran Mayor De Los Ingenieros Hemos Tenido Pues Para No Pintar La Malla Yo Cuando Comencé Tadín Muchachón No Sabía Pintar La Malla Y Tenía Ingenieros De Treinta Y Cinco Años De Cuarenta Años Que Tampoco No Sabían Pintar La Malla Entonces Y Esta Es Una De Las Tareas De Los Pasos De La Voladura Que Se Tiene Que Realizar Si O Si No Si No Es Un Fracaso Otro De Las Consideraciones Que Tenemos Que Tener Una Voladura Es El Diseño De Carga El Diseño De Carga Cuántos 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 Explosivos Estamos Colocando En En Cada Taladro Muchos De Nosotros También Igual No Controlamos Eso ¿Por Qué? ¿Por qué No se Controla Ingeniero? ¿Cuáles Son los Problemas? ¿Por qué No? ¿Por qué No se Realiza Este Control? Es Porque Mayormente La mina Subterránea Estoy Hablando La mina Subterránea Porque La mina Superficie Muy Pocas Pasan Estas Cosas Todos Hacen La Metirle Al Arranque ¿No? Esa es la Clásica ¿No? La clásica Es Pum Pum Comienzan A colocar Los Explosivos Y sin Embargo Ya Sobró Explosivo Entonces Vamos A colocar Explosivo En El Arranque ¿No? Entonces ¿Qué es Lo que Pasa? Hay Hay Distintos Tipos De Causas Porque No Se No Se Calculado Bien Una Distribución De Supuestamente Deben Cargarlo Con 150 Cartuchos Y Le piden 170 Cartuchos Por si Acaso Siempre Hay un Por si Acaso Creo Que no Debe Haber Esto Hay Que Sacar El Parámetro Dice 150 Y Hay Un Por si Acaso Que Hay Que Colocarle En Superficie También Me Ha Pasado Hay Que Llevar 20 Bolsas Más ¿No? ¿Por Que? No Por si Acaso Ok Vamos A ver Con 20 Bolsas Más Y Al final Esas 20 Bolsas No Regresaba ¿No? Siempre El Por si Acaso No Regresaba Entonces Tenemos Que Controlar La Distribución De Carga Para Eso Hay Un Diseño De Carga De Cada Taladro Hay Un Diseño Profesor ¿A qué Se trata? ¿A qué Se refiere Con La Carga Cada Taladro Tiene Una Cantidad De Cartuchos Que Tiene Que Por E En En El Arranque Puede De Cartuchos El Cebo Estamos Arrancándolo Con Una Gelatina De 75 La La Carga Este La Coluna De Carga Estamos Hablando Con Un Cemexa De 65 Y Es Una Distribución De Cargas Que Nosotros Debemos Tener En Cada Taladro ¿No? Es Ahí Un Poco Que Tenemos Que Tener Ese Detalle Luego El Siguiente Detalle O sea Ya Hemos Visto Que Hay El Pintado De Maya La Perforación Que Hay Una Una Distribución De Taladros ¿No? De Taladros Y También Debemos De Controlar La De Taladros De Ahí Vemos Un Pintado De Maya Perdón Un Diseño De Carga Y Ahora El Diseño De La Distribución De Salida De Cada Taladro Que Es Importante ¿No? Tener Una Distribución De A Los Accesorios Que Nosotros Vamos A Colocar Tanto En El Arranque En Las Ayudas ¿No? Entonces Tenemos Que Ver Justamente Esta Distribución De Taladros Que Se De Tener Y Considerar Justamente En Una Voladura Entonces Hay Que Que Tipos De Accesorios Vamos A Utilizar ¿No? Eso Es lo Que Nosotros Tenemos Que Considerar Y Luego Por Último Luego Por Último Después De Una Voladura Después De Una Voladura Bueno Acá Simplemente Sale Un Gas Pues ¿No? Tenemos Que Supresamente Se Está Generando De Gas Porque Esto No Se Calcula En Realidad Ni En Subterráneo Nosotros Lo Calculamos Pero Cuánto De Cuánto De En Realidad Cuánto De Explosivo Nosotros Estamos Utilizando Y Cuánto De Gas Cómo Está Generándose Y Esto Es Justamente El Control De Ventilación Que Nosotros Tenemos Hay Un Este Un Supervisor Que Va Y Comienza A A A Estrear Hacer Monitoreos En La Mina Para Ver Qué Tipos De Este Para Ver Qué Tipos Justamente De 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 Gases Están Presente Y También Qué Cantidad De Gases Están Presentes Justamente En Esta Labor Entonces Ese Es El Contro Que Nosotros Tenemos Hasta Ahí Tienen Alguna Pregunta Alguna Consulta Cristian Jaime Juanca Nevenka Richard No Tienen Ni Una Consulta Bien Es Es Importante También Conocer Los Los Parámetros A ver Acá El Gas Dura Bueno El Gas Dura Depende O A qué Te Refieres De Gas Dura Bueno De repente Al Tiempo De Duración Te Estás Refiriendo No Sé Si De repente Puedes Aclarar La Pregunta Pero Este Gas Tiene Un Tiempo De Duración Que En Subterránea Se Manezca Dos Horas Dos Horas Es El Tiempo De Ventilación Que Se De Tener Una Labor Por Reglamento Por Reglamento Como Mínimo Tiene Que Ser Dos Horas Sin embargo Se Tiene Problemas También Con El Sistema De Ventilación De Repente Ahí Este Jaime No Se Quien Por Ahí Creo Que Alguien Estaba Estaba En Ventilación Estaba Trabajando En Mangas De Ventilación Pero Definitivamente Ahí Estamos Hablando Del Sistema De Ventilación De Las Labores Y Puede Ser De Que Durante Toda La Guardia Puede Existir Gases Uno Tiene Que Entrar Primero Para Detectar Los Gases Muchas Gracias Richard Y Esto Es De Acuerdo Justamente A Los A Los Monitorios Y El Equipo Que Nosotros Realizamos Entonces Igual Ahora También Se Estila De Que Todos Los Trabajadores Deben Tener Un Monogas Un Detector Monogas Por Lo Menos Por Lo Menos Ya Uno Lleva Su Equipito Y Ver Si Es Que Si Es Que Justamente Está Completamente Ventilada Esta Labor Pero Si Hay La pobreza Que No Son Bien Ventiladas Durante Horas Si Si Hay Un Equipo Detector Monogas No No Ajá Entonces Este Hay Monogases Multigases También Mayormente Los Los Monitores Son Con Detectores Multigases Pues Multigases Monogases Un Solo Gas Realmente El CO El CO2 O El Gas Que Se Quiera Manejar No Y Esto También Es De Acuerdo Al Tipo De Equipo Que Se Tiene Bien Tenemos Los Parámetros De Perforación Entre De Ellos Justamente Conocer La Resistencia De Compresión Inancial Estamos Viendo Cómo Se Está Manejando Un Equipo De De Un Este De Un Esclerómetro ¿No? O Un Matillo Desnid Conocido Muy Conocido Como Matillo Desnid Y Ver Justamente Qué Resistencia De Compresión Inancial ¿No? Esto ¿Para qué Es? Para Que Nosotros Tenemos Bueno Ya Es Más Para Un Diseño De Maya De Perforación Y Bologura Que Nosotros Pensábamos Ya En Realizarnos Ya Como Históric Si Nosotros Queremos Hacer Un Diseño De Maya Bueno Tenemos Que Pensar Justamente En Hacer Estos Tipos De Estudios O Si No También El Estudio Uniaxial ¿No? De Resistencia De Compresión Inancial Donde Justamente Podemos Ver De Compresión Simple De Que Podemos Ver Cuando Justamente Esta Roca Se Fractura ¿No? Y Los Distintos Parámetros De La Roca Hay Tipos De Roca Que Nosotros Tenemos ¿No? Como Las Cinas Las Sedimentarias Las Metamórficas Por lo Menos Conocerlas ¿No? Por lo Menos Conocerla Cómo Nosotros Vamos A enfrentar Es Justamente Esto Y También Bueno Los Distintos Tipos De Tenemos Distintos Tipos Parámetros Como La Resistencia La Tensión El Rayo De Poizón El Módulo De Jung Que En Realidad Se Utiliza Muy Poco Lo Que Más Se Utiliza Son La Resistencia De Compresión Inencial La Resistencia De Compresión Inencial Y También Es Importante Establecer Distintos Tipos De Parámetros De La Roca Eso Lo Hace Geotecnia Exacto Eso Ver Cómo También Es La 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 Fragmentación La El El Tipo De Fragmentación Que Nosotros Tenemos Y De Ahí Justamente Hacer Nuestros Propios Estudios ¿No? Como Jefe De Perforación Involadura Ajá Richard Tú Es Tú Es El Que Es Trabajado En Superficie ¿Verdad? ¿Me Comentabas? No Ay 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 ¿Por qué? No sé Qué Me Estaba Comentando Bien Muy Bien De Repente Es Otro Ingen Ok Ok Bien Pueden Prender Su Micrófono Si Quieren También Tener Un Aporte Está Bien Muy Bien Que Escriban También Ya Eh Y bueno En lo que es Perforación Subterránea Ahí hay que Conocer Lo que es El equipo ¿No? Tenemos Distintos tipos De perforadoras Depende También De la De la Mina Subterránea Que nosotros Tenemos ¿No? Puede ser Una Una Mina Totalmente Convencional Como una Mina Mecanizada ¿No? Cuando Estamos Hablando De una Mina Convencional Mayormente En superficie Tenemos La mina Perdón Los tipos De perforaciones Rotopercutivas ¿No? ¿No? ¿Y qué cosa es Rotopercutiva? Es de que Justamente se tenga Esta Esta etapa De la La percusión El empuje La rotación Y el barrido ¿No? Entonces Debemos De conocer Qué equipo Nosotros Tenemos ¿Por qué? ¿Por qué es Importante Esto? Porque Estas etapas Pueden estar Fallando En nuestros Equipos ¿No? Si nosotros Queremos Una productividad Del equipo Tenemos Que ver En dónde Está fallando Si es En la Presión De rotación En la Presión De la Percusión O también Si el Barrido Es muy pequeño Muy deficiente Que nosotros Tenemos Ahí Tenemos Que fijarnos En dónde Está Justamente La La Mejora En la Productividad De nuestros Propios Equipos ¿No? Como Vemos En la Perforación Rotopercutiva En la Perforación Rotopercutiva Tenemos Los tipos De perforadora Como la Yacle ¿No? Como la Yacle También Podemos Tener La Stopper ¿No? Y en la Rotación Rotopercutiva Tenemos La Perforación La Perforación Hidráulica ¿No? Y que Podemos Tener Un Jumbo Un Simba Un Ractor Distintos Tipos De Perforación Vamos A ver Esta Perforación A ratito Estos Videos Me Dicen Por favor Si se Escuchan ¿No? ¿No? Gracias. 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 una señal de que no sale el detrito, uno debe de parar ¿ya? y es tan lógico sino que llega un momento de desconcentración que solamente son unos segundos donde tú no estás controlando eso entonces lo que debe siempre un buen maestro perforista debe estar viendo ustedes ven a veces un perforista que está perforando y volteas hacia atrás y le dices oye, alcánzame esto oye, alcánzame al otro y él sigue perforando y es donde justamente esto es un accidente ¿no? el trabajador, el operador debe de parar ¿no? los ojos, claro, los ojos para ver detritos entonces también, por ejemplo, acá como dice Richard también tiene que tener por ejemplo, también unos lentes debe estar inspeccionando esa parte ¿no? y si no lo hace debe de tener el equipo ¿no? debe de tener el equipo está sin cubrir muy bien Richard entonces es importante ¿no? es importante esta perforación ahora no solamente no solamente es eso sino también tenemos que inspeccionar por ejemplo esto lo que nosotros vemos acá es el aire ¿no? la entrada del aire tiene que llegar bueno, entre comillas a 100 PSI ¿no? ¿no? 100 PSI que a veces en mina está ofreciendo 65 PSI un equipo debe estar trabajando como mínimo como 85 PSI profesor ¿y si trabaja con 80? trabaja con 75 ¿trabaja con 75? trabaja también con 75 pero lo que estamos haciendo es es que si estamos estamos malogrando este equipo esta máquina igual la presión de agua tiene que estar en los 5 aires pero la gran mayoría que nosotros tenemos es es en esta en esta en esta entrada de aire profesor ¿cómo nosotros manejamos la presión de aire? hay distintos equipos que nosotros tenemos máximo al comenzar el equipo hay distintos tipos de 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 manómetros que nosotros tenemos en distintos equipos como como pulmones como este depósitos de almacenamiento del aire que justamente controlan la presión del aire ¿no? para que este sea constante y ahí profesor ¿y cuántos cuántos metros tenemos de caminar? bueno de repente puedes tener 300 500 metros para que tú veas la presión del aire ¿no? pero profesor él no está muy lejos claro para eso tú puedes tener también un manómetro de mano ¿no? este equipo de perforación este no no te entiendo muy bien tu pregunta este Richard si es que de repente prendas todo y vamos podemos conversar Richard Ingeniero Ingeniero buenas noches hola ¿qué tal? Buenas noches le estoy escuchando acerca de los pulmones de aire ¿no? no sé si me puede absorber la pregunta acerca de yo como ingeniero de minas me hacen hacer supongamos un un diseño ¿no? para yo poder colocar donde van a ir los pulmones los pulmones de aire lo recomendable es que esté dentro de interior vina o fuera ah ya los pulmones de aire están por todas partes Juan Carlos están por todas partes no están por todas partes no es este los pulmones de aire deberían estar cerca a las este hay pulmones de aire que están cercanos al a la estación de a la estación de o a la sala justamente de compresoras que sí o sí debería ir y también están los pulmones de aire que están cercanos a las labores a las labores mineras ¿no? y esta es por esto causa por distintos tipos de parámetros ¿no? estamos hablando de uno que es este la la longitud del aire la longitud de la tubería los distintos tipos de accesorios uniones que se tienen las tuberías y ¿qué es lo que hacen? hacen que la presión sube y baja sube y baja y estos pulmones lo que hacen es controlar esas subidas y bajadas de presiones ¿no? entonces sí o sí definitivamente deberías de tener como diseño como tú dices como diseño dentro de las estaciones dentro o pasando justamente esta sala de compresoras y también dentro pues ¿no? dentro en interior minar no sé si es que absorbi también tu pregunta Juan Carlos se está bien gracias ok gracias a ti entonces estos estos este estos equipos estos equipos que nosotros tenemos igual nosotros tenemos que controlar por un manómetro de mano también tampoco no es recomendable estar yendo midiendo midiendo cada rato estos manómetros porque afectan lo que son las mangueras pero si es importante justamente el control del aire hacer un monitoreo de esto para ver dónde está cayendo esta perforación ahora ¿qué es lo que pasa? profesor una mala calidad de aire una mala depresión una mala presión de aire puede afectar mi voladura claro puede afectar tu voladura tú puedes tener una baja depresión vas a tener a un a un perforista estresado va a estar pensando en cumplir justamente su perforación va a estar pensando en que en que el tiempo le gana y lo que va a hacer justamente es en lo peor en el peor error que nosotros podemos comentar es que tener unos taladros con desviación con desviación entonces quieres una buena perforación al perforista dale justamente buenas condiciones de trabajo equipo presión agua y ya de por si va a salir una buena perforación y también capacitación de por si tiene que tener una buena capacitación acá vemos por ejemplo una perforación con jumbo dice el ángulo al comienza la perforación el ángulo al comenzar la perforación este el ángulo para comenzar un poquito para hablar cómo nosotros comenzamos la perforación en primer lugar o el ángulo va dirigido a un pintado de maya nosotros vamos a pintar de maya de acuerdo a la a la este a los cordeles nosotros tenemos unos cordeles verticales y cordeles horizontales de acuerdo a esos cordeles verticales horizontales podemos tener el ángulo de perforación no no a ver pintado de maya vamos a ver si es que lo tenemos acá de maya de perforación ahí está acá está tenemos los cordeles los cordeles verticales que nos da topografía y los cordeles horizontales igual dados por esta área y una vez que nosotros pintamos nosotros tenemos que orientar nuestra perforación de acuerdo justamente a estos tipos de cordeles sobre todo cuando es una rampa cuando es horizontal una galería de repente una galería en su nivel ya de por sí ya tú vas calculando el horizonte pero cuando es una rampa ahí tienes que orientar tus perforaciones de acuerdo a la a la gradiente esta es la gradiente y esta es en sí la verticalidad bien bien seguimos acá tenemos ya tenemos acá acá ingeniero le digo otra consulta acerca de lo que es la perforación con jack y con stopper no sé si me puedes hablar un poquito más de eso ya ok la perforación con la stopper ya a ver las perforaciones verticales que nosotros hacemos en mina mayormente lo que yo lo que yo he visto lo que yo de acuerdo a mi experiencia mayormente lo hace con una jack mayormente lo hace con una jack cuál es la diferencia de una de una stopper con una jack una más que todo por su diseño ya una jack es articulada es un un equipo de perforación articulada nosotros nosotros acá tenemos una una jack que se puede utilizar en realidad bueno acá es una rnp acá podemos tener una rp que nosotros podemos tener acá 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 está entonces esta perforación me puede permitir una perforación entre los 75 80 grados de verticalidad o el ángulo de inclinación mejor dicho está hecha para una perforación horizontal pero nosotros las perforaciones que nosotros realizamos en en tajeos en mina subterránea nosotros tenemos esta 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 máquina de perforación profesor pero por qué no se utiliza la stopper la stopper es una es un equipo más especializado no se puede controlar mejor no pero pero mayormente las minas no optan por tener una perforadora una stopper ¿por qué? porque prefieren tener una máquina manejar ser especialistas de manejar estas máquinas llevar un control sobre el tema de las piezas ¿no? y tener un stopper lo que va a hacer es manejar otro consumo de piezas que eso les hace un poco dificultoso entonces la mina decide de que simplemente las perforaciones deben de manejarse con jaclen ¿no? ahora ¿cuándo se maneja por ejemplo una stopper? o ¿cuándo o dónde he visto justamente una stopper ¿no? y ya son son empresas especializadas que simplemente la manejan y no es articulada ¿no? Ingeniero referido al stopper y la jaclen creo que mayormente eso va a depender del grado de perforación de lo que nosotros vamos vamos a perforar ¿no? si es que nosotros vamos a perforar o vamos a elaborar una chimenea va a depender del grado de libertad también ¿no? entre la stopper y la jaclen ya que la stopper creo que perfora lo que es mayormente horizontalmente mientras la jaclen tiene mayor movimiento ¿no? se puede desempeñar perforar a diferentes grados si por supuesto por ejemplo este la stopper no tiene articulación y un stopper si o si va a manejar puede manejar es una mayormente una inclinación ¿cuándo la manejan? ¿o qué tipo de dónde dónde quién qué empresa es la que la que compra estos equipos son las empresas las que hacen puras chimeneas ¿no? las este por ejemplo creo que son no, tú mides de perforación hay una no, no, no me acuerdo pero hay una contrata que hace las los trabajos con con este con ¿qué se llama esta perforata chimeneas? con la con Alimac las Alimac son son perforaciones que nosotros tenemos y que y que mayormente son verticales ¿no? a lo mucho pues llegarán a 75 grados de inclinación ¿no? y tú por ejemplo en una mina subterránea no conozco una mina subterránea que maneje jacklet y stopper pero eso pero aún así hacen chimeneas ¿no? yo no no conozco ¿no? de repente de repente la mina donde yo he estado por ejemplo eh morococha eh guarón eh quirubilca eh marza eh CMH siempre han manejado una jacklet no he visto stopper ahí ¿no? no he visto stopper la única vez que he visto que manejen una stopper por ejemplo era en marza pero con una contratista especializada ¿sí? guanga eh claro ingeniero con lo que usted se refiere ¿no? en marza el consorcio consorcio mineral horizonte con sus con sus con tratas ¿no? siempre como he trabajado ahí un buen tiempo como ayudante también eh utilizaban lo que es la stopper y la jackla a la misma vez ¿no? y siempre he trabajado con los dos ¿no? pero interesante 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 sí pero este más que todo por el ángulo o sea definitivamente el que te va a dar eso es si tú vas a trabajar full full este full chimeneas o sea lo que uno uno prefiere es la stopper o sea si vas a trabajar chimeneas es stopper si vas a trabajar una chimeneas o vas a trabajar este este labores horizontales ya tienes que trabajar este con con jackla ¿no? porque mayormente la jackla también perfora chimeneas ¿no? también perfora chimeneas pero no estamos hablando de una perforación vertical a 90 grados ¿no? ¿ya? gracias Juanca por tus por tus aportes también gracias señor listo entonces vamos a ver lo que es esta perforación con jumbo si se escucha si creo que si en underground mines a we spend a lot of time with our customers in underground mines around the world so we understand your never-ending push to improve productivity and cut costs our R&D teams have worked passionately to engineer a rock drill upgrade to help you stay productive 365 days a year we fine-tuned a predecessor world-renowned for reliability speed and cost efficiency to deliver even more power and profitability to your underground operation the new generation model features enhanced gear lubrication to extend bearing lifetime and increase productivity a more robust design requires less space while better protecting the motor we've also significantly improved the stabilizer to maximize the use of the shock wave forces and to ensure that the shank drill steel and bit are in proper position for the next blow from the piston this provides positive pressure to the shank and maximizes force application to the rock by upgrading you'll boost productivity with penetration rates up to 55% faster you can also count on longer life for your shank and rock tools thanks to the smooth and efficient energy transfer expect more productive drilling and less downtime day in and day out if you're ready to transform your underground drilling we're your round the clock partner in productivity application to this steel and bit are in proper position for the next blow from the piston this provides power yeah en lo que es perforación con jumbo yo les sugiero también de que haya un control con el tema del mantenimiento uno de los errores que también yo cometía dentro de la perforación es que dentro de cuando yo hacía mi planificación no contemplaba el mantenimiento no recuerdo de que hacía mi planificación día a día voy a sacar voy a avanzar acá voy a perforar disparar 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 y no contemplaba en realidad cuando iba a ser el mantenimiento y eso era importante no y no tenía esta información en verdad me decía quiero que me digas cuánto vas a avanzar en esta en este frente y yo le colocaba pues no sin embargo sorprendentemente le toca mantenimiento ahora entonces uno tiene que tener la conciencia de esto cuando va a tener el mantenimiento de su equipo porque es muy importante que consideres eso dentro de tu plan de trabajo de por día otra otra recomendación como especialistas de perforación y voladura también es de que tú manejes los pies de perforación los pies perforados mayormente una una barra de perforación de una de una convencional puede estar por los 300 por los 300 más o menos perdón por entre los 800 a 1000 pies perforados puede estar una barra de perforación una barra de perforación de vida útil mientras que mientras que la broca también puede estar entre los 300 365 pero se hace muy difícil por la cantidad por la cantidad y también la cantidad de labores y la cantidad de aceros de perforación que se utiliza para una mina convencional y en un jumbo se hace un poquito más fácil ¿por qué? porque la barra de perforación dura más y esto yo siempre me acuerdo que es tanto es como para pies para una convencional y tanto sería para un jumbo si yo manejo digamos unos 1000 1000 pies para convencional para una perforación convencional yo manejaba más o menos mi barra tenía que durar 1000 metros 1000 metros tendría que durar como vida útil ¿no? y yo tenía que justamente controlar cuál es la codificación de esta barra de perforación y cuándo es su cambio ¿no? igual también en las brocas de perforación tenemos que tener la codificación y el cambio esto no es normal o sea no es que no es que se haga en todas las minas ¿no? en las minas hay hace cambia he utilizado tantas barras listo tantas barras tantos metros y lo divido y esa es mi vida útil ¿no? sin embargo nosotros no nos damos cuenta de que a veces hay fuga de materiales hay robo de materiales ¿no? una broca una broca de 38 milímetros una broca de 45 de 51 milímetros pueden estar robándolo y no controlamos eso ¿no? no lo controlamos entonces es bueno tener un registro justamente de esta de esta perforación ¿ya? y listo y positive pressure to the ship no, claro bueno ya hemos hablado de una jacket de una stopper también por ejemplo de una de una pit camera este que es una perforación mayormente yo esto lo se utiliza en la cuneta perforaciones de cuneta o perforaciones también superficiales también ¿no? perforaciones en superficie también he podido este tener este tipo de experiencia ¿no? para lo que son perforaciones mayormente entre los entre los entre el metro a los tres metros ¿no? pero también esta es ya la parte de la de la viga ¿no? de la viga qué consideraciones debemos de tener justamente con la con la barra de perforación y es importante saber estas especificaciones técnicas saber también la la productividad de estos equipos ¿no? mayormente un jumbo puede estar por los 45 metros de perforación por hora ¿no? 45 metros por hora ¿no? mientras que una jacket que está por los 12 metros por hora entonces tenemos que que indagar como cuántos cuántos son los indicadores para ver si esta baja o sube ¿no? y qué es lo que estás haciendo para justamente para poder controlarlo ¿no? es importante conocer justamente estos tiempos ¿no? y esta es ya una perforación DTH ¿no? la perforada DTH que tiene distintos componentes vamos a conocer ahorita de qué se trata esta perforación DTH ¿ya? que es una perforación rotopercutiva ¿no? rotopercutiva pero es algo en especial yo nunca bueno ya estaba de estudiante nunca entendía en realidad cómo era hasta que han salido justamente estos videos en 3D ¿no? recién entendía justamente cómo se trabajan estos equipos y también en superficie en superficie más que todo pude ver estas perforaciones ¿no? pero mientras que no tengas esta experiencia es muy poco que tú que llegues justamente a conocer ¿no? vamos a ver este video este video no tiene no tiene este no tiene este traductor pero es un video representativo vamos a ver lo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Equipos, en realidad, es para conocer un poquito más, pero son los equipos que mayormente puede utilizar, por ejemplo, un Simba puede estar utilizando un DTH, ¿no? Y un poquito más adelante para conocer justamente cuándo y dónde justamente lo llegamos a utilizar, ¿no? Pero eso ya es una perforación, claro, esto hace la percusión, pero hay otro equipo que realiza justamente la rotación, ¿no? Por eso se maneja como una perforación rotopercutiva, ¿no? Actualmente nosotros lo que vemos es una percusión. Bueno, hemos visto la rotación, pero el equipo DTH, en sí la perforada DTH no es que rote, sino que simplemente hace esta percusión, ¿no? Ese movimiento nada más. Ahí vamos a ver que hay otro equipo que hace justamente la rotación, ¿ya? Y justamente vamos a ver esto. Dio, ¿no? Dio, ¿no, inульcuente? ¿No? Dio, ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¿No? Sí. Sí, sí. Sí, sí, ingeniero. ¿Qué se llama perforación con diamantina, con carbón? Sí, sí, con perforaciones de diamantina. Sí, con perforaciones de diamantina. Este no utiliza pozos. ¿Ya? No es un equipo para recuperar testigos. Ya, no es un equipo para recuperar testigos. Esta perforación. Esta perforación que nosotros tenemos es destruye en sí la columna de perforación, ¿no? La tritura, ¿no? La tritura, ¿no? Esta genera detritos. No es una perforación de diamantina, ¿no? Esta es una perforación de talaros de producción, nosotros le llamamos, ¿no? Todos estos talaros de producción, la perforación de diamantina tienen que utilizar pozos sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un alto consumo de agua y el objetivo de los pozos es uno. El objetivo de los pozos es para que este consumo de agua cumpla un ciclo. Ah, y regresa el agua, la misma, el agua que se ha perforado, esa misma agua se utiliza justamente para hacer las perforaciones. Esa es una de las funciones de los pozos. Otra de las funciones es justamente de que todos los detritos, todo el material molido también se quede ahí, ¿no? Esa es otra de las funciones para los pozos, ¿no? Esta no, esta simplemente perfora, percuta, perfora y destruye toda la columna de perforación, ¿no? No es una recuperación de pozos. No, no tiene una poza de cimentación, ¿no? En la, en esta actividad. Disculpe que le corre, digo, nosotros como ingeniero de minas también nosotros tendríamos que llevar algún curso de especialización para poder nosotros desarrollar lo que es esos tipos de trabajos, esos tipos de labores de pozos. O se encarga otro... ¿Para lo que es geología? Sí, ingeniero, o sea, prácticamente. Nosotros como ingeniero de minas, ¿podríamos realizar ese trabajo? Sí, sí, sí. ¿Algún curso tendrías para tener el conocimiento? Mira, los cursos que tú debes tener, mayormente para perfil... En primer lugar, yo te comento, te lo digo por la experiencia que tengo en lo que es empleabilidad, ¿no? Yo ahorita me desempeño como director del Instituto CETEMI, ya, y este... Y veo también ese tema de lo que es empleabilidad. Mayormente las empresas de geología, de perforación de pozos, no contratan a un geólogo. O sea, es un poco tirada de pelos, porque yo justamente tengo geólogos, tengo técnicos geólogos, que quisiera que trabajen en este tipo de perforaciones, ¿no? Perdón, en esta no, pero en perforación de pozos, como tú lo mencionas, perforación de pozos, así se llama, o perforación de diamantina, no los contratan a los geólogos, a los propios geólogos, sino los contratan a los de explotación de minas. ¿Y por qué? Por experiencia, los de explotación de minas, tienen más conocimiento en las horas de producción, en las deficiencias de producción, y no tanto, eso es justamente lo que quiere el empresario, no quiere un geólogo que me controle la diamantina, en ese momento él no pide eso. ¿Por qué? Porque la actividad de la perforación de diamantina es, perfora la diamantina, se lleva la diamantina, se llevan a un lugar, a un depósito, y esta diamantina es estudiada por los geólogos. Mientras que es importante el empresario, es de que, yo como empresario quiero que haya una productividad, y una buena operación de estos equipos, entonces, ¿qué es lo que pide? Es mayormente uno de explotación de minas. Ahora, ¿con qué me refiero eso? ¿Cuál es el perfil que uno debe de tener como supervisor de una perforación de pozos? Es manejar, por ejemplo, la vida útil de los taladros, la vida útil de las barras de perforación, las inclinaciones, los ángulos de inclinación, la lectura de planos, ese es el perfil que yo deseo para un supervisor de perforación de pozos, o una perforación de taladros. Ahora, sería un plus si es que tú estudias, por ejemplo, digamos, cursos de geología, ¿no? Sería un plus, pero sí, si tú demuestras de que has estudiado, por ejemplo, este curso, tú demuestras que también eres ingeniero de minas, o tienes un estudio de técnico, por lo menos, sí vas a ser contratable en base a esas empresas, ¿no? En base a esas empresas. Sí, ¿está bien, Juanca, o tienes alguna duda más? Ingeniero, está bien, gracias. Gracias, Juan. Los detritos quedan, ¿no? Claro, los detritos en realidad hay una absorción de los detritos y se genera, o sea, un costado justamente se deposita a los detritos, ¿no? Hay un selector de detritos también cuando se hace esta perforación, ¿no? Hay una perforación, unos detritos finos y los detritos más pesados también se separan, ¿no? Se realiza la separación de estos equipos. Bien, hay técnicas de perforación, tanto en medida subterránea como en medida superficial. Este es mayormente un bresting, cuando la cara libre está por debajo, y esto se genera de acuerdo a los métodos de explotación. Estamos hablando en bresting, cuando es un corte relleno, ¿no? Un corte relleno en bresting y también corte relleno también podríamos hablar de una perforación vertical o de repente un momento de explotación de un soledad stopping, ¿no? Por ejemplo, acá hay una perforación de taladros largos, tanto taladros positivos como taladros negativos, ¿no? Taladros positivos es una perforación de abajo hacia arriba, o de un nivel inferior hacia un nivel superior se hace la perforación y los taladros negativos también se hacen desde un nivel superior hacia un nivel inferior, ¿no? Tenemos perforaciones negativas, tanto positivas como negativas, perdón, perforaciones ciegas, nosotros las llamamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos perforaciones ciegas hacia arriba, hacia abajo. También perforaciones donde justamente el taladro se perfora completamente, ¿no? Perforaciones abiertas, ¿no? En la cual también tenemos distintos tipos de controles, que son distintos en realidad, ¿no? El proceso de carguido, todo eso también se maneja de distinta manera, ¿no? Una perforación vertical o perforación de avenico, hemos visto justamente este equipo Zambi, ¿no? O también un equipo Silva, cuando lo llamamos con una empresa de, por ejemplo, de Piroc, ¿no? Piroc, Zambi, tenemos distintos. Y esta es la perforación, esta es una perforación, no solamente taladros positivos, taladros negativos, sino es una perforación paralela, ¿no? Estamos hablando de una perforación paralela, ¿no? Y acá ya estamos hablando de una perforación en abanico, ¿no? Una perforación en abanico, tanto positivo como negativo, ¿no? Y esta es la perforación, este es un equipo de perforación vertical, ¿no? Como ustedes pueden ver, sí hay una cierta inclinación, pero no hay una rotación propia del brazo hidráulico, ¿no? Y acá vamos a poder ver este equipo de que sí se tiene esta rotación, ¿no? Prueba el Serum Antiedad Filler Effect de Pons H. Miracle Prueba el Serum Antiedad Filler ¡Gracias! 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 Bien, hay que ver los distintos tipos de equipos que nosotros tenemos y también los modelos Lo que nosotros hemos visto anteriormente en la DTH Estamos hablando de una DTH, Don't The Hole O sea, la perforación está en el fondo del taladro En el fondo del taladro Y esto nosotros lo llamamos un equipo Top Hammer ¿Por qué Top Hammer? Porque la cabeza de perforación está en la parte superior Top Hammer Entonces el equipo rotopercutivo El equipo rotopercutivo está fuera del taladro Top Hammer Un Jumbo es un Top Hammer Entonces está afuera Y son, ojo, son otros tipos de barras de perforación No son las mismas Por ejemplo, acá estamos viendo en esta parte Acá hay un embone de la perforadora Hay un embonado de la perforadora Un embonado de la perforadora hacia la barra Y ya sabemos de que la broca está embonada en la primera barra de perforación Ahí está Y esto estamos viendo de que es una broca Ahí está Esta broca es como la de un jumbo Puede ser una broca retráctil Hay distintos tipos de broca Pueden agarrar un manual de perforación Si gustan Me contactan Después yo tengo esta información De distintos tipos de accesorios de perforación Me pueden escribir a mi número Yo les puedo dar esta información gratuitamente No tengo ningún problema de compartir esta información Pero son distintos Uno es el equipo DTH Que justamente está El equipo de perforación está dentro No sé si han podido ver En el video que nosotros Que lo muestré Es un DTH de 6 pulgadas Estamos hablando Estamos hablando de una perforación 6 pulgadas Son alrededor de 15 centímetros Justamente donde el equipo puede Un equipo puede entrar Mientras que esta puede ser una perforación de 51 milímetros Entonces hay una perforación Hay otro tipo de barra de perforación Que nosotros tenemos Considerar eso ya Que son distintos Profesor Cuando Podemos hablar de una perforación DTH Una perforación TH Es por el rendimiento Si tú quieres por ejemplo Un rendimiento De una De una De una perforación Más Más precisa Definitivamente es una DTH Una DTH Si o si Pero es más costosa Es más costosa Pero una perforación De producción Mayormente lo hace Con una perforada Tockhammer ¿No? Una perforada Tockhammer Que estamos viendo Justamente como su 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 tarea Paso a paso Y es más barato Pero sí Causa más De taladro ¿No? De por sí A los 20 metros Puedes encontrar 40 50 centímetros De desviación Que si es un problema Y un dolor de cabeza En la supervisión ¿No? Es un dolor de cabeza En sí Esta desviación ¿Ya? Ahí está Bien Hemos visto Distintos tipos De videos Las perforaciones Que nosotros Realizamos En abanico Siempre se procura Justamente No sobrepasar El diseño De perforación Y el diseño De perforación Estamos hablando También de una Sobreperforación De talados ¿No? En el caso Justamente De una De una beta De una zona Mineralizada Si hay que tener Cuidado Con picar A ver Creo que Ahí se filtró Un audio Entonces Si hay que Tener cuidado Justamente De De picar Las La zona No mineralizada O la O podemos Hablar de una zona Este De De contaminación Con respecto Al mineral ¿No? Bueno Tenemos Hay distintas técnicas De perforación ¿No? Y este es un equipo Este es un Como que una estructura De los modelos De equipos Que nosotros Tenemos Dentro De la Línea De pirop Que en realidad Es casi lo mismo Ya con Tema Del Sanding Como nosotros Podemos manejar Entonces Tenemos Tenemos Una Entre los Equipos Tenemos La consola Y que La consola Hace Que La inclinación Del taladro Con respecto Al Al eje De la beta ¿No? Al eje De la beta Y esta Y esta Es justamente La inclinación Del taladro Que podemos Tener en el Frente ¿No? Mayormente La inclinación Que nosotros Manejamos En una voladura No es 90 grados Vertical Si no puede Ser de repente Entre 80 85 75 grados ¿No? Que se maneja El péndulo De los 90 grados Hace De 90 grados Hace Que este Maneje Una Una Este Una Inclinación Una Una Este Un 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 abanico ¿No? De Más menos 45 grados Más menos 45 grados Y hay una Rotación De 360 Que es Ya Totalmente La rotación Propia Del Del Brazo Hidráulico ¿No? Acá Siendo un equipo Más Más productivo Hay una mesa Deslizante ¿Por qué se genera La mesa Deslizante? Es cuando ya La beta Cuando la beta Ya se Cuando hay una beta Más extensa Y quieres más Productividad Para no hacer Tanto movimiento Del equipo Existe esta mesa Deslizante ¿No? Con esta mesa Deslizante Del equipo No se mueve Sino simplemente La mesa Es la que se mueve ¿No? ¿No? Y también A ello es Tenemos otro equipo Que solamente Tienen la rotación De 360 grados En abanico Y un equipo Más rápido Es cuando Tiene el péndulo Y propiamente También tiene Los 360 grados Del equipo Entonces rota Entonces rota Rota el brazo No solamente El rota el brazo Sino también Rota también El ángulo De perforación ¿No? Entonces tenemos Estos distintos Tipos de equipo Que Que se tiene En lo que son En lo que son Las brocas De perforación Para un equipo Top camera Tenemos esto ¿No? Este es un Un po de brocas Este es un Costeo Ya un poquito Un poquito Desactualizado Creo que del año 2018 Creo que es este El costeo Y tenemos Una broca De 45 45 milímetros Con una R32 Que es 32 milímetros De barras De perforación ¿Ya? Es un MF ¿Qué quiere decir MF? Es de que hay una Una Este Es una Es una Barra Que tiene Distintos tipos De hilos ¿No? Distintos tipos De hilos El Shang adapter ¿No? El Bueno Este es el 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 Coupling Este es el Coupling Y este es el Shang adapter ¿No? Este Este Shang adapter Está dentro De la máquina De perforación ¿No? Dentro de la Perforadora Y este es el Coupling ¿No? Estos son los Distintos tipos De aceros De perforación La barra De extensión Tenemos la Extensión La barra De spin rocks ¿No? El tubo guía Para que haya Menos de Deviación de Taladro Y los tubos guías Para que también Mejore también Lo que es la Deviación de Taladro Con esto Tú vas a Encontrar Este Menos Deviación Justamente Del taladro ¿No? Y Las brocas Las brocas Retráctiles ¿No? Tenemos las brocas Retráctiles La broca Retráctil Que es una broca Tipo estándar Hace Hace De todas maneras Mejora La deviación Y la productividad Y también Lo que mejora Es El La expulsión De los detritos ¿No? Hace Mejorar Esta expulsión De los detritos En los aceros De perforación Las brocas Estamos hablando Ya Depende De la dureza De la broca ¿No? El tipo Este El tipo Balín Tipo esférico O el semiesférico ¿No? Y esto va a depender De la dureza De la roca ¿No? Cuando estamos hablando Del tipo Balín Estamos hablando De una roca De una roca Este De regular Para abajo Una roca Este Semibalística Es una Una roca Ya mediana Medianamente duro Y este ya Cuando una roca Ya es muy dura Es una roca Una broca Un Un carburo Tusteno Un botón De Totalmente esférico ¿No? ¿No? Y esto Bueno Hay distintos tipos De 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 modelos Y hay Infinidades Justamente De De tecnología Y de aceros Que te venden En realidad Pero vamos a Tener un comparativo Acá ¿No? De 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 ¡Suscríbete al canal! 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 perforación de dos y medio no su rendimiento está por los 30 metros por hora y la desviación en 25 metros miren alcanza el 11 por ciento el 6 por ciento y el 3 por ciento pero éste es miren con una broca una broca retráctil no y también su tiene acaso sus barras de perforación no que son guías y esto cuando lo utiliza cuando justamente de repente estamos hablando de hacer los las chimeneas unas ciertas chimeneas para para utilizarlo como es lo que no como cara libre no pero miren cómo es la desviación de 25 metros su desviación es 2.75 metros es grande la desviación que se tienen y bueno esto es esto es esto es todo lo que les quise enseñar sobre lo que es perforación y bueno vamos a hablar un poquito acelerar con lo que es en voladura no en el tema de manejo de explosivos y accesorios ya qué es qué es voladura subterránea o como nosotros tenemos que enfrentar como técnicos o como ingenieros en sí una voladura qué pasa acá este mayormente yo tengo me me este me me gusta bastante está este este está este qué pasa acá me gusta bastante el bueno han cambiado su presentación de a veces explosivo después de tiempo que no no veo esta presentación pero sí me gusta me gustaba cómo se manejaba anteriormente no sé por qué la han cambiado pero manejan como altos explosivos y como agentes de voladura no en los altos explosivos tenemos las dinamitas los emulnor el emulfán no el emuldrán tenemos distintos tipos de de este de explosivos que no se debe manejar porque es importante esto no qué es lo que nosotros debemos de 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 buscar no siempre yo le digo como recomendación váyanse a la ficha técnica no y es es acá hay bastante información como ustedes puedan tratarlo no y para mí por ejemplo esto lo es todo una ficha técnica para mí lo es todo no acá es donde se conoce a un especialista de voladura no y es este es la información que una a la ficha técnica es una es una información que que uno maneja yo quiere saber cuánto especialista es de voladura ya entonces cuánto conoce la ficha técnica no una dinamita puede estar digamos entre los tres mil quinientos cuatro mil quinientos cuatro mil quinientos cuatro mil quinientos de velocidad de tonación no esto debemos de conocerlo no a memoria ya no es memoria pero si tenemos que diferenciar en una dinamita en un a un anfo en un este dinamita anfo también podemos manejar por ejemplo en un en una emulsión tenemos que ver cuáles son justamente estas estos tipos de de datos no que nosotros debemos de tener y conocer no solamente tenerlo sino también conocer no que sea parte de nosotros como nuestro balotario de preguntas y conocer cada cada este tipo de de explosivo dinero porque nosotros debemos de conocer o porque es importante conocer cuando tú te enfrentes te enfrentes con una con una voladura tú debes de tener en mente por lo menos cuáles más y cuáles menos en ciertas propiedades no una un explosivo tú puedes ver de que dentro de sus propiedades uno es la resistencia al agua otro en la velocidad de tonación otro es este el grado de acoplamiento que pueda tener la velocidad de tonación la potencia la potencia también que puede tener esos son los distintos parámetros que debemos de conocer justamente sí 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 que debe conocer un explosivo y no solamente famesa sino exa exa lo maneja así esa forma no eso te da a conocer ahora que tan real es eso también tienes que definirlo pues no también hay pruebas de ver su velocidad de tonación su su resistencia al agua no sí 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 son de perú richard son de perú estamos hablando de exa es entre comillas es peruana pero así ya hoy orica ya lo compró no este aún así si es famesa sigue siendo también una empresa peruana una empresa peruana y tenemos el en el mundo por ejemplo si hablamos de una dinamita hablamos de la gelatina semi gelatina hablamos de una gelatina 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 y hablamos de velocidad de tonación por ejemplo entre una pulverolenta su característica es que no que no resiste el agua una semi gelatina que resiste el agua de una a dos horas y de una gelatina que resiste más de dos horas su velocidad de tonación de una pulverolenta puede estar entre los 3500 a 4000 una semi gelatina puede estar entre los 3500 a 4500 y una gelatina puede estar un poquito más de entre los 4000 a 5000 de velocidad de tonación depende del tipo ahora una un anfo está solamente está entre 3000 a 3500 ya pero hay distintas propiedades por ejemplo la propiedad de un anfo es de que se acopla 100% al taladro su velocidad de tonación como les dije es de 3000 a 3500 no es resistente al agua no tiene simpatía la gelatina la gelatina la gelatina podríamos hablar entre entre 4000 a 5000 metros por segundo esa es su velocidad de tonación y si resistencia el agua es más de dos horas más de dos horas ya estos datos que yo estaba dando son datos aproximados de empresa ahora por experiencia ya cambia mi perspectiva de acuerdo de acuerdo al producto y es depende de la experiencia o sea puedo estar equivocado puedo estar equivocado o sea eso lo puedo comentar después o personalmente no sé que quieren por ejemplo una asesoría les puedo brindar también gratuitamente si no tenemos problemas de poder conversar y enterarnos también de cómo también se está manejando de distintas milas así que no no hay problema pero lo que yo les doy le estoy dando ahorita datos de empresa no no quiero este maletear a ninguna empresa pero si en base a mi experiencia creo que creo que cambian mucho los datos cambian mucho los datos ya este así es así y en la emulsión es un buen este muy explosivo por ejemplo lo que tenemos acá el emulor puede estar entre los cuatro mil quinientos a cinco mil quinientos metros por segundo ya es una es bastante resistente al agua ya y este qué más les puedo hablar de una de una emulsión no tiene simpatía ese es un problema quiere decir que si está separado los explosivos no están juntos de repente hay un detrito una roquita que lo separa puede haber problemas con la laboradura no y para eso tiene que tener una buena técnica de carguillo no una buena técnica de carguillo es importante conocer los sistemas de iniciación también no eh y acá sí si este eh ahí sí un poquito que creo que la la parte del ingeniero no sé qué pasa si a veces siente este temor de enfrentar esto estos problemas no y llama al especialista cuando nosotros todos podemos ser especialistas con un poquito más de de conocimientos tenemos la 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 el sistema de iniciación convencional que es la mecha rápida con la mecha armada que entre comillas todo le llamamos en mina carmex no no y es pero este es en realidad la el nombre técnico es es este es este es la es la mecha armada mecha rápida es un tipo con un cordón que tiene su material en un material pirotécnico no tenemos la el seta 38 y el seta perdón seta 35 creo que es la clase se me fue no 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 lo tengo si se creó seta 38 a ver a ver vamos a esclarecer esto tenemos acá que ha pasado con esta cambiado su este su presentación antes estaba más bonito pero bueno acá me he echado rápida seta 38 seta 25 ya se me fue ya no, 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 no descarga ahí está z 18 ya el seta 18 Tenemos Bueno, acá nomás está viniendo el Z18 Ajá Ah, solamente el Z18 Ah, la han borrado, mira La han borrado el verde Qué interesante Y es 35, su tiempo de combustión es 35 Es el 35 35 segundos por metro ¿Por qué La mecha rápida Verde no la están utilizando porque era Más rápida, o sea Su tiempo de combustión del Z18 Era 35 Y creo que es el Z19 El Z19 está por los 25 Segundos por metro Esta es más rápida O sea, quiere decir que Un metro se combustiona en 25 Segundos, ¿no? Y el Z18 se combustiona en 35 ¿Por qué Prefieren el Z18? Es por el que mayormente cuando Cuando se hace el chispeo Esta se abre y tú puedes verlo Cuando tú lo ves Hay ciertos problemas en el chispeo En la distribución del tiempo Y tú, como tú ves que está que se quema la mecha Tú puedes hacer ciertos cambios Puedes iniciar o mejorar La quema de esta mecha En el tiempo En el momento que tú inicias Ahí tú puedes ver y puedes mejorar ¿No? Sin embargo, con el Z19 Que es más rápido Sí, la ficha de seguridad es importante Y este Tú puedes mejorar ahí la voladura ¿No? En las voladuras convencionales Ya, este Ya, esta ¿No? Y este Sí, pues Z18, Z19 Y el Carmen es que tiene un tiempo de combustión Entre 150 segundos por metro ¿No? 150 segundos por metro Tenemos también La voladura subterránea Con respecto al sistema de iniciación eléctrico Que Utiliza aún así La mecha rápida El CARMEX El cordón detonante Y los faneles Tanto Tanto faneles rojos como faneles amarillos ¿No? Entre los faneles rojos es una Es un Tiempo de Tiempo de Su velocidad de detonación O el tiempo que nosotros manejamos Son de periodo corto ¿No? Y esto nosotros le manejamos cada 25 milisegundos O sea Cada fulminante va a detonar después de 25 milisegundos 25, 25, 25 Quiere decir que el número 1 es de 25 milisegundos El número 2 es de 50 milisegundos El número 3 es de 75 Y así sucesivamente ¿No? En el amarillo es en periodo largo Que se maneja cada 500 milisegundos Que esto nosotros estamos hablando de De un frente de perforación Rojo es para los taqueos Con cara libre Y los amarillos son En un frente de perforación Con jumbo ¿No? Este Revisen su ficha técnica Revisen Igual Lo de Fames explosivos Podemos estar viendo también Distintos tipos de fichas De técnicas Bien En lo que es diseño de voladura Es un poquito Extento eso Pero si un poquito Vamos a hablar Un poquito rápido Hay un diseño Que tengo ahí Que es de Una tesis Que es de este Me acuerdo su nombre Que es el ingeniero René Ahorita René Jiménez Ahorita me acuerdo su apellido Pero él plantea esto Que es muy interesante A mí me ha servido Para hacer mi diseño de voladura Allá en Marsa Me acuerdo mucho Que combina Lo que otros Lo que otros Este Combina parámetros Es que mayormente No se agarra Por ejemplo Esta es Agarra lo que es La presión de detonación Del taladro Que es justamente La presión de detonación Que tenemos Con el explosivo Esto lo podemos tener Ya Habla de un factor De seguridad De acuerdo a la posición De cada taladro Habla de la resistencia De composición Uniaxial También del taladro Y también habla Del RQD Que el RQD Es justamente El grado De fragmentación De fracturamiento De la roca Y esta es Fórmula Es un más uno Por todo el diámetro Del taladro Que es interesante En realidad Esta formulita Bueno Te habla De distintos tipos De parámetros Que maneja Dentro de esta fórmula Ya Hay un diámetro Del taladro Cómo se mide El diámetro del taladro La presión de detonación También La presión de detonación El factor de carguillo Ya Hay un factor de carguillo Que es justamente Es el volumen De todo el explosivo Del explosivo Sobre el volumen De la De todo el taladro Que nosotros tenemos Sabemos de que Los cartuchos Por ejemplo Los cartuchos No son El mismo diámetro Del taladro Que hace justamente Que la potencia Baje Igual El acoplamiento Del explosivo Estamos hablando También Que es una división Entre el taladro Y la división Del diámetro Del explosivo Con el diámetro Del taladro Que también Hay una deficiencia De eficiencia De la presión De detonación La longitud De carga De explosivo Son parámetros Que nos va dando El factor de seguridad De acuerdo A la posición Justamente Que les he dado Hay una desviación De taladro También Que estamos hablando De un valor teórico Que nos puede dar Y un valor real Que se puede manejar En un diseño De voladura Y este es el factor De seguridad Que nosotros manejamos De acuerdo al diseño Y de acuerdo a la posición Por ejemplo El arranque Lo pone un factor De seguridad De 6 La ayuda A un factor De seguridad De 5 La subayuda A los contornos Va disminuyendo Poco a poco El factor de seguridad Y de acuerdo A esto Genera una fórmula De acuerdo De la fórmula Se llega a establecer Este diámetro De alcance De cada De cada De cada taladro ¿No? ¿No? Y justamente Comienza a hacer Lo que es el diseño De voladura Que en realidad Es interesante ¿No? Estos Ya son cálculos Directamente De este archivo Que también Le puedo compartir Es un problema Y por ejemplo Acá está hablando Que hace todas las fórmulas Coloca El tipo de explosivo Que se maneja Y al último Sale los Los El burden Que el maneja De acuerdo Justamente a cada Si es una Es una tesis Que yo les puedo pasar No hay problema Se me gana la hora Vamos a ver Cómo estamos En la hora Y por ejemplo Va habiendo Las ayudas 057 Va incrementándose ¿No? Y al último Hace justamente Su diseño De cada De cada taladro ¿No? ¿No? A ver Lo tengo La información A la mano Pero si ustedes Quieren buscar Con el diseño Diseño De voladura Dura René René No me acuerdo El nombre De este muchacho Pero acabo de ver Acabo de ver Su Acá Este es Su Esta es la tesis René Ojeda Ahí está René Ojeda Todavía sigue vivo ¿Ya? Todavía sigue Eso es Bueno es un conocido De un amigo Que justamente Este amigo También es especialista En perfubación Voladora En ese tiempo Me dijo Charito Ahí está Con esto Piénsalo bien Porque en realidad Es este Es todo un Todo un trabajo ¿No? Para hacer el diseño De voladura ¿No? Si todo es un trabajo Pero normal En esto yo también Los puedo guiar No hay problema Si es que ustedes Están Están en ese interín Yo les puedo apoyar En eso No tengo ni un problema ¿Ya? Pero ya es un tema Un poquito más especializado ¿No? Este En En lo que es la secuencia Voladora También tenemos que analizar Y entender un poquito De lo que son vibraciones ¿Ya? Ahí también Hay otro Hay una profundidad En ese temita Pero mayormente Manejamos En una En una Una secuencia Un Un este Una secuencia Cruzada ¿No? Por ejemplo Si yo voy a hacer Un arranque Tiene que ser 1-1 2-2 3-3 4-4 ¿No? Para que la salida Sea justamente De esta forma ¿No? En cruz ¿No? 5-5 Acá ya la está colocando 5-5 6-6-6 7-7 8-8 salen las ayudas Del contorno Las ayudas de la corona Al último debería salir Siempre El arrastre Y también la corona Al último sale el arrastre ¿Para qué? Para que después de la voladura Voltee la carga y sea más fácil Para la limpieza Del scoop Es así como se maneja una secuencia Y esta sería la secuencia Justamente del disparo Al último No sé, yo siempre lo he manejado Al último el arrastre Pero no habría ni problema Si es que lo manejan al último la corona No habría ni problema No creo que habría problema Pero siempre he visto yo que se ha manejado Al último el arrastre Este Bueno, este es un sistema De carquillo con etanol ¿No? Con el etanol Es un sistema De carquillo para lo que son Los taladros largos ¿No? Tanto como para Para mayormente Para la voladura positiva Y para los taladros negativos Ejeadas por gravedad Tenemos esta 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 distribución Bueno, acá le están colocando un taco ¿No? Y hay una secuencia también De carquillo Para los distintos tipos de 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 cebos que nosotros tenemos ¿No? Hay una Bueno, el agua El agua es un parámetro Muy 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 importante Que nosotros debemos considerar No consideramos agua Dentro de una voladura Definitivamente Esto está Esto está mal Y puede confundir Puede confundir muchas veces Eh El manejo del agua ¿No? Por ejemplo Nosotros teníamos una Una voladura Recuerdo que tenía una voladura De Con presencia de agua Que el arrastre no salía Utilizábamos gelatina ¿No? Gelatina De un De un producto Muy conocido Que es En realidad era una dinamita No quiero decir La empresa que nosotros manejábamos Pero si este Eh Comenzaba a A tener bastante deficiencia Dentro de los taladros ¿No? La El agua no podemos eliminarla Richard No No se puede eliminar Si Se puede disminuir De acuerdo a hacer perforaciones Perforaciones este Para Para Disminuir la presencia de agua Entre los frentes ¿No? Pero este factor del agua Si hay que tener cuidado Porque puede también Variar lo que es la calidad Del Del Explosivo ¿No? Eh Por ejemplo Una dinamita No es como dicen que Una gelatina puede durar Más de dos horas No recomiendo que dure Más de dos horas Un carguillo ¿No? Más de una hora No puede durar un carguillo Mayormente El carguillo se puede hacer De media hora A una hora Ya tienes que realizar El chispeo ¿No? Pero si cambia Sus propiedades El agua El agua Este puede alterar Si no manejas bien El explosivo Definitivamente Puedes tener Puedes tener Cartuchos regados Después de la voladura No detonan Estos cartuchos ¿No? Y esto Esto Disminuye la propiedad ¿Qué propiedad Disminuye? La velocidad De detonación La simpatía De las dinamitas La disminuye ¿No? Bueno Esta es una distribución De una voladura En el J.K. Sin Blas Podemos ver Este La distribución De De energía ¿No? De los halos de energía Para lo que es Una voladura Soterránea Esto Me parece que Es la mina Condestable ¿No? Esto es una Mayormente Se hace un diseño ¿No? Diseño De un nivel superior Y un nivel inferior Y ya estamos acá Hablando un poquito Más de los taladros Largos ¿No? Se diseña Un slope Una chimenea Ciega ¿No? Para hacer Los taladros Los taladros De esta chimenea ¿No? Y se va diseñando Justamente El El planeamiento De los taladros De Taladros en abanico Los taladros inclinados ¿No? Entonces Todo esto Es una perforación De Una perforación Positiva ¿No? Hacia arriba De abajo hacia arriba Y como ustedes ven Acá hay una inclinación Hacia Hacia la Y esta es por la beta ¿No? No es por Una inclinación O sea Hay una inclinación Porque justamente El El sólido Es este Es inclinado En esta parte ¿No? Y es una inclinación Pero lo primero Que va a salir ¿No? Justamente Hacen esta distribución De De galerías De 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 labores Para que haya una 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 buena secuencia De limpiado O también Para que también Se limpie Y se llegue a perforar ¿No? Por ejemplo Yo puedo estar limpiando acá Mientras que puedo estar Perforando ¿No? O sea Puedo hacer mi voladura Después de la voladura Puedo estar haciendo La limpieza Y puedo yo seguir Perforando tranquilamente ¿No? Que me puede Dar un poco más De rapidez A la A la explotación De mis De mis labores ¿No? Entonces acá por ejemplo Se hace una perforación Ya que está muy apegada A lo que es La chimenea Luego se hace una perforación Y Otra Otra zona de perforación Que igualito también Acá es radial ¿No? Y acá Se continúa Con la parte del medio Y la parte La parte derecha De justamente Del yacimiento Se hace la voladura ¿No? Entonces acá Hemos podido ver De que Es que una planificación Entonces Primero se hace esta voladura Puedo estar haciendo Esta perforación Mientras que El scoop Puede estar limpiando Esta zona ¿No? Termino la perforación El scoop Puede terminar De limpiar esta zona Y puedo seguir Con mi voladura acá Limpio acá Con el scoop Puedo seguir perforando Acá en esta zona ¿No? Y Este Disparo acá Puedo seguir perforando En esta zona ¿No? O sea La El diseño De las labores Me permite a que yo Pueda seguir produciendo Pueda seguir perforando ¿No? Mientras que Si solamente fuese una línea Una línea Creo que no No me daría esa ventaja ¿No? Exacto O sea Bueno Creo que lo han trabajado En No sé En el ManSign En Datamind Lo manejaron Este software No es un Es el Datamind ¿No? Se manejaba Este diseño ¿Ya? Bueno La optimización De una voladura Subterránea Vamos a ver acá ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa hay sal de la sirena Sí Sí, ya la hemos ¿No? ¿Te acuerdas? Nada quería que no salga nada ¿No te acuerdas? ¿A dónde salí cargando? ¿Te acuerdas? ¿Cómo es el rey del rey? ¡Ah! ¿Cómo se? ¿No estás calo, pues, eh? Ya, muy bien Este... Bueno, hemos visto todo tipo de voladura Y en realidad es así Es así como O sea Sobre todo la voladura convencional, ¿no? Es así como suena, ¿no? Porque mayormente Esa Esos sonidos que nosotros tenemos Muchas veces nosotros manejamos este Escuchamos un sonido Y decimos ¡Ah! Salió una buena voladura, ¿no? Eh... Justamente Va... Esta es la pregunta De Richard Que menciona ¿A qué distancia Debe tener por regla, no? La distancia Que debe tener por regla Según la norma Y lo Lo nombra A nivel de superficie Que No dice O sea Específicamente Que sea de superficie Pero tiene que ser a 500 metros O sea Uno no puede estar Menos de los 500 metros Eh... Ante una voladura, ¿no? O sea No te dice Que sea subterráneo O superficie, ¿no? Te dice Que no puede estar Más de los 500 metros O sea Es el reglamento Es la norma El decreto supermero El 024 Consumo de eficacia Pero el 023 Del año 2017 Te dice De que De que No puede No puede estar A menos de los 500 metros ¿No? Y en mina Indica buena clara El sonido Indica buena voladura, ¿no? Sobre todo Sobre todo Esta de subterránea, ¿no? Me ha hecho acordar Bastante a Marsa ¿No? En sonjito, ¿eh? ¿No? Entonces Todavía Le dice Creo que Creo que ya fueron Los 6 Y ahí faltaba uno Creo que uno se demoraba, ¿no? Fueron 6 Fueron 6 Ahí está Ese era el último, ¿no? Y así En realidad A veces A veces Por apurado Que se yo A veces Nosotros queremos Ver la voladura No sé Cuál es la intención Pero en realidad No tiene por qué Hay una intención De ver la voladura Porque no está No está escrito No está No es así Pero sí A veces Este Ha pasado Occidente Estas son las recomendaciones De las perforadoras De los equipos De ¿Quién cuenta? Dicen Sonido ¿Quién cuenta? Bueno No se debe de contar Simplemente tú Debes de chispear Y debes de irte No tienes por qué Estar contando Las detonaciones Es más Cuando tú haces Tú haces la detonación Con faneles Con faneles No puedes diferenciar Si ha detonado todo Simplemente Tienes que retirarte Y acabó la guardia Estas son las recomendaciones De las perforaciones Que nosotros Debemos de tener De acuerdo a las A los frentes De A los De acuerdo a las áreas De perforadoras Y estos son los modelos Recomendables Estos son los modelos Recomendables ¿Ya? Este Igual El Simba Cada uno Tiene su especificación Técnica De acuerdo a la Al ancho De la beta De acuerdo a la Inclinación También del abanico Que uno desea De tener Son las recomendaciones Que nosotros Podemos tener De acuerdo a los tipos De modelos De perforadoras ¿No? ¿De acuerdo? Que hace como encontrar Y es En realidad Creo que Creo que Esta Este curso Es para Más que todo Abrir puertas A sus conocimientos Chicos Para que ustedes Busquen Las especificaciones Técnicas Acá Se le va a pasar O ya se le pasó Creo El encargado De haber pasado Estas diapositivas Para que ustedes Tengan esto Y busquen Justamente Esta información Y no solamente La busquen Si no entiendan Esta información Tanto las Especificaciones Técnicas De la perforadora Como las Especificaciones Técnicas De los De los Explosivos Y accesorios Y es importante Un poquito Acá hablar De los parámetros Promedios Justamente Acá estamos Hablando De Cómo debería Hacer La presión De rotación La presión De percusión La presión De avance La presión De barrido Para una buena Perforación Mayormente Esto Esto Le preguntan A un Este Una Que se hace A ese rato Ahí En general Que ahorita Termino esta presentación Y les explico Mayormente Pregútenle Por ejemplo A un operador O sea Cómo maneja Su presión Y van a aprender Bastante Estos operadores Son Creo que Hay bastante Información Que nosotros Podemos aprender Pero si Es importante Cómo ellos Lo manejan A veces Este Para alcanzar Una buena Producción Ellos Más bien Cuando Tienen Una roca Muy dura Generan Generan Más presión Y la rotación Es 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 menor Y cuando Es una roca Baja O una roca Mala Más bien Generan Más Tienen Menos presión Presión De percusión Y generan Más rotación Entonces Ahí creo que Ahí cambian Los parámetros Y sería bueno Aprender Acá Habla Hay una pregunta Por parte de Richard Si no de tona Una ¿Qué se hace? En el rato No sé ¿Qué es lo que Deberíamos hacer? ¿De acuerdo a qué? O sea De acuerdo al Procedimiento De acuerdo al Procedimiento Esta se debe De recargar Se debe De colocar El explosivo Y se debe De hacer Otra detonación Nada más Según el procedimiento Todo procedimiento Dice eso Dice de que Todo es Agarrar Colocar El explosivo Detonar Y Y nada más ¿No? Pero eso no se hace No terminan No se ha hecho eso Mayormente Hay taladros Difíciles Que no No salen No salen Y se quedan Son taladros Cortados Tiro cortados Que a veces Incluso Hacen perforaciones Y hacen disparos Sobre los taladros Pero cortados Sobre los taladros Presentes Activos Y esto pues Es una totalmente Una mala práctica ¿No? Pero mayormente Se hace Esto en mina ¿No? Si es una locura Pero Es eso O Esperar A la última A la última guardia Y hacer las detonaciones Eh Y creo que Creo que ahí Debería cambiar Más bien el procedimiento ¿No? De acuerdo a un análisis De parte de seguridad Este es un trabajo De alto riesgo Y debería hacerse Una Una detonación A media guardia ¿No? Para Y esto ya no se hace ¿No? En el año Dos mil ¿Qué sé yo? Dos mil Dos mil seis Dos mil siete Que he estado en minas Esta práctica Lo hacían Pero ya a veces Abusaban justamente De Eh Sí El operador Es un buen guía ¿No? Abusaban Abusaban de esta práctica ¿No? Abusaban bastante De esta práctica De 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 hacer las detonaciones A media guardia ¿No? Bien En esta parte De la De la De la De el Tenemos que ver justamente El amarre Como nosotros tenemos que amarrar Tiene que haber una Una buena distribución De los accesorios De la voladura Una buena Separación No tiene que haber cruces ¿No? Por ejemplo Mira acá Está un poco desordenada Debería ser Así algo así como esto Debe ordenarse Estos 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 Accesorios ¿No? ¿No? Vemos como por ejemplo Acá Está este Entrecruzados Pues los Los faneles ¿No? No debe haber este cruce De faneles ¿No? Debería ser Siempre perpendicular Hacia el cordón detonante ¿No? El anaranjado acá Está representando El cordón detonante ¿No? Y está cruzando Por todos lados ¿No? También tiene que haber Una inspección Luego después De la voladura Siempre tiene que haber Una inspección Porque ahí siempre Hay una palteada ¿No? Siempre 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 De repente colocamos Otros números Y hay un error Ahí que nosotros Podemos cometer ¿No? Siempre Al hacer el cargillo Tiene que haber Alguien inspeccionando ¿No? Y listo Llegamos a A la calidad Un poquito A la calidad De la voladura Que nosotros tenemos Y hay muy Muy pocos Especialistas En esta En el manejo De estos equipos Que es Por ejemplo Este es el Instantel ¿No? Que maneja En realidad Un grado De 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 velocidad Picopartícula ¿No? De Por parte De la De la detonación ¿No? Bueno Este es el superficie Como se está manejando Este es el El sismógrafo Es un equipo Instantel Por lo que veo Tiene su Su medidor De sonido ¿No? En realidad El medidor de sonido Es para Solamente manejar El impacto El golpe Del aire ¿Ya? Pero lo que Si interesa Por ejemplo También es La La velocidad De detonación Tanto como Las zonas Long Las zonas Las zonas Longitudinales Verticales Y transversales ¿No? Que en realidad No tiene por qué Pasar Justamente La Este tipo De frecuencia ¿No? Y como lo manejamos En si La velocidad De picopartículas De acuerdo A la frecuencia Nosotros tenemos Que analizar En si Cuáles son Los que pasan Los niveles Los niveles Este Los niveles De velocidad De detonación Y esto Mayormente Lo manejamos En superficie ¿No? Superficie Se debe manejar ¿Por qué En superficie? Porque por ejemplo Yo he tenido Experiencia De hacer voladuras Cercas a A casas Cercas a A A Centros Arqueológicos Que Que definitivamente A mí me pedían Cumplir una norma ¿No? Y Y esta norma Es este De acuerdo a esto No tenía que sobrepasar Los niveles Tanto los niveles Para Por ejemplo Hay Hay niveles Que Que hablan De Los que No No soportan Vibraciones Que es por ejemplo Una Un 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 centro Arqueológico Por ejemplo De barro ¿No? Ya vemos por ejemplo La rienda de Chanchá Hay un nivel De velocidad De detonación Que nosotros Debemos de tener De acuerdo a la frecuencia Por ejemplo Hay Centros Arqueológicos Que también Resisten Vibraciones Por ejemplo El Salce Aguamán Los centros Arqueológicos Construidos De roca Si son Si son considerados Ese es otro tipo De parámetro Que considera Y también Por otro lado Hay Dos Las casas ¿No? Las casas Modernas Entonces Cada uno Debe cumplir Ciertos tipos De vibraciones Ahora Pero ingeniero Para subterránea ¿Cómo nosotros Lo manejamos? Bueno En subterránea Nos da un parámetro Tenemos que manejarlo A cierta velocidad Para que no esté Afectando la roca Y esto Al final Si en realidad Podemos mejorar Pero tenemos Que un poco Considerar La carga operante La carga operante Es Todos los taladros Que salen En una voladura Y salen En un momento De voladura Hemos visto Que por ejemplo En las mallas Hemos visto Que seis taladros Están en el número Ocho ¿No? Seis taladros Número ocho Entonces tú sumas La carga operante Por ejemplo Cada uno Pesa un Un kilo y medio Y tú estás hablando De seis taladros Estás hablando De nueve kilos Que salen Entonces ahí Tú estás sumando Todo el tiempo De esos taladros Que salen En un momento Son nueve kilos ¡Pum! Salen Y genera Una fuerte vibración Entonces Por ejemplo Tú debes de detectar En primer lugar Qué taladros Sobrepasan Estas vibraciones Para que tú puedas Controlar En una próxima voladura Hacer un diseño De distribución De taladros Por ejemplo Acá Acá estamos viendo Estamos viendo Que acá Estás sobrepasando Estos 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 Estas muestras Estás sobrepasando Y esto es porque En algún momento Un accesorio Voladora En cierto tiempo Está Sobrepasando Estas velocidades De detonación Pero lo que tú Tienes que considerar Acá Es de Primero identificar Qué tipo de taladros Están que Están que Se generan Estas velocidades De detonación Y ahí Hacerte cargo Ahí tienes Por ejemplo Que mejorar Tu distribución De taladros Y esta es otra También otra técnica Pero si tú Tienes que Identificar Estos Taladros Ya Bueno Eso sería todo Hay un Poquito De Nos hemos Extendido Espero que había Un tiempo De espacio Para las preguntas Pero no sé Si es que Tienen alguna Pregunta De repente Algo que Que me quiera Ahondar un poquito Más del tema Les puedo explicar No sé Tienen alguna Consulta Todos los videos Al whatsapp Ya Ok Este Ustedes tienen La presentación Ya Su Está El ingeniero Miguel Les puede dar También La 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 Diapositiva Y también Todos los videos Pueden alcanzarlo De él No En el whatsapp Yo voy a dejar Mi número Para cualquier Consulta 982 98014 786 Ya 98014 786 Si quiere También Alguna Información Que les pase Que les ha Interesado Que le quieren Andar En el tema También Yo les puedo Este Les puedo dar Les puedo dar Este Información ¿No? Algo que no entiendan También Podemos reunirnos Como ustedes Les gusten Ya Ya Podemos Comenzar ¿No? Ok Listo Si no Hay más Consultas Espero que les haya gustado Este Este curso Es un tema Es un tema La voladora Es un tema Bastante Bien amplio Ya Yo creo que esto sirve más bien Para Para abrirle un poquito más La mente Y especializarse un poquito más En 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 algún Proyecto Que ustedes tengan Siempre Márquense Por ejemplo Una voladura Que es lo que ustedes quieren mejorar De la voladura ¿No? Y Y Y de acuerdo a estas Informaciones También hay que especializarse Y si Todo Todo es posible En lo que es voladura Ya está todo hecho No No hay nada Nadie No No puede descubrir la polvo Acá ¿No? Así que nada Muchas gracias Acá creo que hay otra consulta Buenas noches Ahí está Desde Cusco Nos escribe Richard Muy bien Gracias a ti Richard Por Por hacer la clase dinámica Creo que si no No tenemos Este No teníamos así Tantas Tantas preguntas Tantas consultas Se hace un poquito aburrido Y este creo que es lo más Lo genial ¿No? De que De que hay consultas De repente Richard También Este Conoce algo Así que Si Si Hay Para que Se pongan Distintos Tipos De condiciones Como se trabaja En otras minas También Y así Es interesante Y la verdad La voladura Es un tema De Cambios De culturas Cambios De Pensamientos Cambios De pensamientos Y conocimientos Así que Nunca deja de aprender Así que Muchas gracias Eso sería todo Y nos estamos viendo Pues hasta una próxima oportunidad Bueno Cuídense